Bien, dentro de la notificación de los casos que cumplen con la definición operacional como lo dicte el lineamiento de vigilancia epidemiológica, serán aquellos casos que cumplan con la definición operacional de enfermedad respiratoria viral. Para ello, se cuenta con una plataforma en línea donde se registran de forma diaria los casos que cumplen con esta definición y que en algunas ocasiones cuentan con una toma de muestra ya sea por laboratorio, por antígenos, si son casos asociados o si son lamentables de funciones y estas también han sido dictaminadas posterior a la investigación epidemiológica. Esta plataforma, aunque ustedes todavía no la conozcan, es ampliamente conocida. Aquí se registran todos los datos de la vigilancia epidemiológica desde que se llevaba, bueno, se incluye influenza a otros biorespiratorios y a partir del 2020 se integró la vigilancia del SARS-CoV-2, COVID-19. En esta plataforma se pretende también llevar a cabo la notificación y seguimiento de Paxlovid a los pacientes que se encuentren registradas en la mesa. Bien, sin más preámbulo, lo que les comentaba, aquí se registran todos los casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral. Es la página oficial del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica donde todos los miembros que pertenecemos al SINAVE y todas las unidades médicas del país que cuenten con personal para atender casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral de todos los sectores, incluyendo los privados, tienen acceso a esta plataforma y hay un ícono específico para el registro de estos casos que cumplen con la definición operacional epidemiológica de enfermedad respiratoria viral. Evidentemente cuentan con un usuario y una clave para poder accesar y registrar los casos que cumplen con la definición operacional. Bien, se cuenta con un estudio epidemiológico de caso en el cual se hace una recolección, una entrevista con el caso que cumple esta definición donde hay una sección de datos personales y sobre todo también datos de ocupación y entre otros. Posteriormente se registran los signos y síntomas, las comorbilidades que el caso pudiera tener al momento de que ingresa a la unidad médica. Se hace también un diagnóstico probable al criterio del médico si es un caso grave o un caso con enfermedad respiratoria leve. Se indaga la fecha de inicio de los síntomas y se indaga también si el caso ya tuvo otra consulta o otra atención médica en el cual se le haya dado algún tipo de antiviral. Recordemos que muchos de los antivirales son de venta libre en nuestro país, incluyendo como la amantadina e inclusive ozoltamivir. Entonces mucha gente también antes de llegar a la unidad médica donde se tiene este registro ya está tomando algún tipo de antiviral. Para ellos se les hace una pregunta muy concisa en el cual dice si el caso ha iniciado o ha recibido algún tratamiento antiviral. Hay un catálogo de opciones donde dice si no se ignora, si presionamos que sí, aparece el catálogo de antivirales, amantadina, rimantadina, sultamivir, salamivir y otro. Posteriormente se hace nuevamente la pregunta ya que el médico, si el médico indica algún antiviral, por ejemplo, aquí ven en la pantalla si el caso estaba tomando amantadina desde que inició los síntomas, pero si el médico administra algún antiviral, como puede ser en el caso de sospecha de influenza, sueltamivir, hay un catálogo y una pregunta que dice no se inicia tratamiento con antivirales y esta pregunta corresponde a se inicia dentro de la unidad médica. Si ustedes van a recetar algún tipo de antiviral en la unidad médica hay que colocar que sí e inmediatamente aparece un catálogo de opciones para seleccionar el antiviral que ustedes están prescribiendo. En este caso aquí la propuesta es que se va a agregar Paxlovit cuando nos den o nos indiquen desde el Senaprese y en esta Dirección General de Epidemiología que se tenga que agregar, se agregará en este catálogo de opciones de antivirales. Posteriormente, como ustedes saben, hay una base de datos de todos los casos sospechosos que pertenece a la Dirección General de Epidemiología y en esta base de datos del CISBER que están incluidos influenza, COVID y otros virus respiratorios, se cuenta con la variable de antiviral en la descarga de la base para hacer análisis posteriores en el cual se puede registrar el antiviral que se indicó en la unidad, la fecha en el cual se indicó este antiviral y esto es para tener pues una estadística de los casos que se estén prescribiendo con Paxlovit u otro antiviral dependiendo de la sospecha o la Asociación Clínica Epidemiológica. Bien, es una presentación sumamente rápida, prácticamente para que ustedes tuvieran contexto de en donde también se puede registrar el uso de Paxlovit y evidentemente pues los casos que están cumpliendo con la definición operacional con sospecha de enfermedad respiratoria viral. No sé si tengan alguna pregunta o duda, quedo atenta. Gracias doctora. Este, yo sí tendría una solicitud adicional que creo que es parte de lo que no recuerdo si ayer o antier hubo alguna inquietud al respecto. Si nos pudiera, este, indicar o platicar quiénes son los responsables del del villanado de esta plataforma, este, tanto en un hospital como en una unidad de primer nivel para que ubiquen también ellos cómo vas, cómo es el proceso rutinario que se tiene para para el registro de los casos sospechosos de COVID y obviamente la información que como comentas en su momento se puede ir completando hasta hasta cerrar el 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 caso correspondiente. Sí, claro, el responsable del manejo de esta plataforma es el responsable de la V, el responsable puede ser el epidemiólogo estatal, puede ser las personas que estén a cargo de la vigilancia epidemiológica, no necesariamente puede ser el epidemiólogo, puede ser alguien de apoyo, alguien relacionado a las ciencias de la salud que esté trabajando dentro de la unidad de vigilancia epidemiológica. Ok, este, bueno, aquí lo importante es precisamente que que conozcan que existe ya personal que rutinariamente este lleva a cabo estas actividades y que para el caso de seguimiento de lo que implica los pacientes que se puedan prescribir con Paxlovit, pues sí es importante que que se aseguren que esos pacientes estén registrados en el CISVEP y que toda la información que se tiene ahí planteada pueda ser requisitada para el seguimiento que en su caso se tenga que hacer con este paciente si es que ocurre alguna alguna reacción o alguna situación que que amerite un seguimiento como ya se ha estado comentando en la primera sesión del día. Entonces, esto es esto es muy importante con el fin de que podamos tener toda la información complementaria que en su caso se requiera para el seguimiento de estos pacientes que tienen prescripción con con Paxlovit. Este, bien doctora, no sé si quiera agregar algo más. Obviamente comentarles que pues la el acceso a la información pues será a través de los canales locales este que los estados y las jurisdicciones tengan para estos casos. Sí, nada más importante comentar esta es la plataforma si bien de Secretaría de Salud y del red de todas las instituciones a excepción del IMSS. El IMSS maneja una plataforma que se llama Sinolave en el cual la información del Sinolave migra hacia la plataforma del Sinave a través de un web service. Nosotros estamos ya empezando o nos vamos a empezar a coordinar con el IMSS para que ellos también agreguen en sus catálogos el Paxlovit y evidentemente se cumpla con el contrato de transferencia idóneo para que pueda migrar la información del IMSS hacia la plataforma de Secretaría de Salud y tener una base de datos completo. Por otra parte también comentarles es importante que estén con muy buena comunicación o tengan estrecha comunicación con el personal de la unidad de vigilancia epidemiológica ya que ellos cuentan con los estudios de caso que generalmente son en papel y posteriormente se capturan y de acuerdo a nuestros lineamientos se tienen que capturar en menos de 24 horas en la plataforma ya sea de sinolave o de Sinave porque es una enfermedad de notificación inmediata en el cual tienen que indicar en el estudio de caso si tienen la posibilidad obviamente pues de hacerlo en línea que mejor pero generalmente se utiliza papel son los médicos a veces de primer contacto quien llenan o apoyan al llenado de este estudio de caso y posteriormente informan a la unidad de vigilancia epidemiológica para que se capturen plataforma. Es una ruta bien conocida porque si el caso no está capturado en plataforma y requiere una toma de muestra para PCR, el laboratorio no puede procesar esa toma de muestra para PCR si no tiene un número de serie que indica qué tipo de muestra le va a llegar a su laboratorio. Entonces es un proceso cotidiano, rutinario, se ha vuelto bastante de uso común con la pandemia, la mayoría de las unidades que reciben pacientes con sospecha de enfermedad respiratoria viral ya están familiarizados con esta plataforma tanto en el IMSS como en la plataforma del Sinave de Secretaría de Salud. No sé si con esto complemento la información y si tienen alguna otra pregunta quedo atento. Gracias doctora. Aquí en el chat hay otro comentario sobre derechohabientes que tienen dos instituciones. Hay algo al respecto de este tipo de situaciones en relación al registro. Yo supongo que tal vez pregunta en relación a dónde se va a registrar, si es en qué institución, por el inicio o la prescripción de Patlovit, asumiría que en su caso debería ser a donde acudió ese medicamento. Sí, de hecho vuelvo a repetir, esta plataforma del Sinave es de uso para todas las instituciones del sector salud. O sea, si yo me registro aquí y estoy tomando una consulta en el Issste, la persona que intenta y posteriormente voy a lo mejor a un centro de salud, la persona que va a intentar capturarme ya me va a visualizar en la plataforma y perfectamente puede leer la cédula donde se puede ver que ya estoy con el tratamiento de Paxlovit. El único problema es con el INSS. Con el INSS no tiene acceso a esta plataforma y tampoco registra en esta plataforma. Entonces pudiera caer en lo, esperemos que sea en lo menor posible, que el caso vaya al INSS y que también vaya a una institución diferente al INSS porque esas plataformas no se comunican de forma inmediata. El INSS tendrá que indagar y también pues creer muchas veces en la palabra del paciente que no está recibiendo dos tratamientos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando migra la información del INSS a SINAVE, nosotros podremos identificar si hay casos duplicados a través de la CURP y si en el caso que esté recibiendo suministro de Paxlovit en el INSS y suministro de Paxlovit en Secretaría de Salud, esto se puede identificar con la base de datos porque tendrían un solo CURP y podemos identificar también las fechas de administración. No sé si con esto contesto la pregunta que hay en el chat. Sí, doctora. Sí, yo creo que este va a ser un punto importante que en cada institución revisen, incluso con ustedes, porque efectivamente aquí, como también lo comentan en el chat, que puede ir a una institución donde no necesariamente se le dio el Paxlovit y después va a otra donde sí se le da el Paxlovit, donde tendrá que darle seguimiento. Entonces, la parte que comentas de que el médico y la entrevista inicial sí identifique esta situación y que sí también identifique que no haya tenido la prescripción del mismo medicamento, que supongamos que no, pero el seguimiento tendría que hacerse en la institución donde evidentemente se cumplió el Paxlovit. Entonces, sí son detalles que operativamente son importantes que se tengan identificados y que se, en la entrevista con el paciente se tenga ubicado exactamente esta situación y se defina de la mejor manera que el seguimiento sería donde se le está prescribiendo el Paxlovit para poder dar, tener control sobre estos pacientes. Bien, pues independientemente que surjan dudas y como se les ha comentado en las sesiones anteriores, gracias doctora, pues esperemos que si hubiera alguna duda en específico, como mencioné, no las hagan llegar, tanto de estas como de las sesiones anteriores y podamos pasarlas a los áreas técnicas correspondientes y pudiéramos tener respuestas por escrito que pudiéramos reintegrar a sus instituciones. Si no hubiera algo más, doctora, le agradecemos su participación. Además, para responder, si gustan, la última pregunta y me despido. Este dato se puede modificar. Recuerden que las personas que capturan en CISVERT tienen varios íconos, entre ellos es la actualización de datos y en el ícono de actualización de datos se puede hacer precisamente actualizaciones o cambios en ciertas variables y esto pues se va a poder modificar. Nada más con esto para cerrar esa pregunta y muchas gracias doctora Alejandro, quedo atenta. Muchas gracias doctora.